Perfecto Ponete un poquito de costado Ahí está, mirando siempre la cámara De espaldas, ponete de espaldas Eso, gira la cabeza Muy bien Ahí está Perfecto Bueno, terminamos con esto Bueno, perfecto Tenemos para 10 minutos Hacemos cambio de historio Nicole Hacemos cambio de historio Ya terminamos con esto Me encantó Bueno, nos trajeron la colección de invierno Y un vestido de verano de la marca Gold ¿Ya tienen la temporada de verano? No, pero están buscando modelos Para la Fashion Week de Milán de fin de año Bueno Estas dos son una chica de otra agencia en la competencia Ok Bueno, vamos a empezar con el perfil derecho Vos mirame fijo a la cámara y sonreís Pensá que tu energía tiene que poder más que el frío O sea, la idea de la campaña es mostrar que las chicas de 20, 25 años No le tienen miedo al frío No le tienen miedo al invierno Mostrame eso ¿Dale? Mirame fijo a la cámara y manteneme bajito el mentón Perfecto Correte el pelo un poco para atrás Y mirame a la cámara, no te olvides A ver, la pierna derecha un poquito para adelante Un poquito menos Bueno, estamos ahora con la producción de Gold Esto es lo que toca a vos El vestido que te dejó toda la ropa sobre la mesa Y vas a encontrar un vestido que es de verano Es para la misma campaña Sí ¿Sí? La tenemos media hora con Nicol Así que tomate tu tiempo Bueno Bueno Ahí está Un poquito bajo el mentón Eso Nicol, dejamos un vestido de verano para adelante Estamos, Nicol Nicol, querés ir subiendo Así es, unas cosas con Carolina Así es, unas cosas con Nicol ¿Caro, ya estás? Casi Ok, te espero No, está bien Termino abajo ¿Cuándo deciden que iba a mirar? No sé Seguro se define en esta semana No estás muy convencida con la idea vos, ¿no? No, sí Sí ¿Por? No sé, no te noto con ganas Estoy cansada de nada Y eso que no te tocó estar mucho hoy Sí, ya sé Es el niño Espérame Discúlpame Discúlpame Me cambian todos los horas en ese último momento No, no, perdón No, 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 no Todo, todo Encima ya estamos sobre la hora ¿No me das un poquito de agua? Sí No, tranquila Ya saliste de cosas así antes Miri No, sí, ya sé Pero se vuelve muy amatadora ¿Fuiste alguna vez a Miran? Sí, cuando era chica Es preciosa esa ciudad Ahí la moda Es muy fuerte A vos te va a encantar ¿Sí? ¿No te parece? Gracias De nada Vamos a que terminemos con esto ¿Por qué estás tan feliz? Soy feliz Me imagino No cualquiera se banca Ser como vos En cambio vos estás como un poquito tensa ¿No? No te preocupes Cuando termine me voy a pasar a buscar mi novio Tené cuidado de la empresa entera cuando te vayas Me encanta esta chica Muy bien Me parece súper sensual ¿Sí? Sí ¿Tan niña te parece? Sí ¿Sabes qué? Ganó muchos concursos este año Trabajó todo el verano millas veces No está armando una muy buena carrera Sí, no sé Yo por supuesto nunca trabajé con ella ¿Por? ¿Por? ¿Por cómo ves? Muy bien Baja un poquito el mentón ¿Por qué usted se conoce? Sí Dejá de llevártelo ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? ¿Te vas a seguir quedando acá en Argentina? ¿Te pensás que por cuando estás del culo millajése yo Llegaste muy alto, querida? ¿Te parece poco? ¿Te parece mucho? Mucho más profesional que lo que hacés vos, seguro Ay, claro Mirá, Milán Como si se que vos te sirviera para volver con tu amor imposible Andá, Milán Avanzá en tu carrera Cuando estés ahí y llegues a fin de año Acordate que lo que de verdad te importa sigue estando acá Y eso ya lo perdiste hace mucho Hola, mi amor Ay, medio aburrida Me están por sacar unas fotos Pero en media hora termino ¿Qué, venís? Dale Te espero Les sopes No importa lo que me hagas Sabés que no vas a ir ¿A dónde? ¿Mendeja celosa? ¿Yo celosa? Después pásame el número de Vicky Por ahí me arma un viaje a Villajésez ¿Qué tiene que ver? ¿Qué no tiene que ver? Sin ella le hubiera llegado a una cartelería de once Por lo menos te sirvió para olvidarte de cosas más importantes ¿Ya te vas? Ay, qué lástima Te vas a perder lo que te íbamos a contar Estamos teniendo tener un hijo para principio de año Y si querés saber cómo se va a llamar Pregúntaselo cuando venga Muy bien ¿Qué pasa? ¡Mendeja de mierda, hija de puta! ¡Basura, porra! ¡Micol! ¡Micol, calada! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Te vamos, tío! ¡Mamá le quiero pedir que no sea la gran! ¡Que no sea la final, no mato! ¡No mato! ¡Micol, tranquilizaste! ¿Qué pasó? ¡Mito! ¿Qué se pasa? Si. Enseñé. Un momento es algo. ¡Quien sisa semestre! La verdad fue un día atípico, me imagino. Te pido disculpas, nunca me imaginé una cosa así. No te preocupes, en serio. Yo pensaba que iba a pasar algo, pero no me imaginaba tanto. No sé, no, yo tampoco. Bueno. Esta es la agencia que se va a ocupar de vos en Milán. Sí, del viaje y del hospedaje. Te van a estar llamando esta semana. Y bueno, por el resto te voy a estar llamando yo también en estos días. Igualmente si llegas a tener alguna duda me llamás. Gracias, Vicky. Gracias. 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 Gracias.